En este vídeo vamos a revisar más a fondo la herramienta alinear de Tinkercad. Cuando tenemos varios objetos en nuestro plano de trabajo y los queremos alinear, los seleccionamos todos y buscamos la herramienta alinear aquí arriba a la derecha. El problema es que si los alineamos, los dos objetos se corren en la pantalla pero hay una forma de alinearlo en referencia a otro. Seleccionamos los objetos y si queremos alinear en base al cubo rojo, hacemos clic sobre el cubo rojo y luego alinear en el eje que queremos. Lo mismo si queremos hacerlo en base al cubo verde. Seleccionamos alinear, luego clic sobre el cubo verde y el eje en que queremos alinear los objetos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!